Amigos, ¿qué creen? Acabamos de darnos cuenta que hoy es gratis el ex convento. Solo los domingos y para la gente guapa, gratis. ¿Cómo yo? Porque vine yo. Patrimonio cultural de la nación y de pueblo. S uns por aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.